¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fichaje, acerca del caso que puede cambiar completamente el mundo del fútbol y principalmente el mercado de pases de cara a futuro. Es una situación que evidentemente no es tan conocida y por eso me parecía interesante traerla en un video y sobre todo explicarles cuál es el caso y qué impacto puede llegar a tener si la sentencia termina saliendo de una manera. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. ¿Qué es el fútbol? Que Vinicius puede ganar el Balón de Oro, si lo merece o no, que Haaland no para de marcar goles. Pero hay otras cuestiones que son mucho más importantes de las cuales no se hablan a lo largo de cada uno de los días pero que sin duda en caso de que se terminen dando pueden afectar completamente el panorama del fútbol. Y es eso justamente lo que les quiero contar hoy. Hay un caso judicial que en los próximos días seguramente dentro de muy poco tiempo va a tener una sentencia y una resolución que puede modificar completamente el panorama como lo conocemos respecto al mercado de fichajes. Para titularlo de una manera lo vamos a mencionar como el caso Las Dierras. Las Dierras seguramente alguno lo recordará, quizás los más jóvenes no, pero los que vengan viendo fútbol ya hace un tiempo importante, estoy hablando 10 años atrás, por su paso en algunos clubes importantes del fútbol europeo. Las Dierras fue un volante francés que debuta en el Lebré allá por el año 2004, que luego jugó en el Chelsea dos temporadas, también pasó por el Arsenal, jugó un tiempo en el Portsmouth, pero sin duda donde más se lo recuerda fue en su paso por el Real Madrid, donde estuvo tres temporadas entre 2009 y 2012, jugando 117 partidos y marcando un gol. Pasó por el ANSI de Rusia, por el Lokomotiv del mismo país, jugó un tiempo en el Olympique de Marsella en el Al Jazeera y se retiró jugando para el Paris Saint-Germain en el año 2019. También fue internacional con la selección francesa, ya que jugó un total de 34 partidos. Realmente un buen volante, no digo de los mejores de la historia de Francia ni mucho menos, pero un volante que jugó en muy buenos clubes y que además tuvo una carrera muy interesante. Como les digo, 10 años atrás, un jugador del cual se hablaba bastante. Muchos expertos en derecho deportivo hablan que este caso Las Dierrá puede llegarse a comparar en cuanto al impacto que puede llegar a tener en el fútbol y sobre todo en el mercado de fichajes, con el famoso caso Bosman. Un caso que seguramente muchos deben haber escuchado nombrar, pero quizás no estén tan en tema respecto a qué es lo que terminó cambiando el caso Bosman. Bosman es un futbolista que en el año 1995 se quería ir de su club, que era el club de Leja de la primera división de Bélgica. En ese momento, el club que lo tenía le impuso una indemnización que el próximo club que lo quisiese llevar tenía que pagar, más allá de que Bosman su contrato estaba por finalizar. En estos términos, el equipo francés, que era el Dunkerque, que se lo quería llevar, se negó a pagar la indemnización, por lo cual Bosman terminó apartado del equipo belga y tampoco pudo fichar por un nuevo club. Por lo cual Bosman terminó llevando el caso a los tribunales europeos, que terminaron sentando una jurisprudencia que iba a cambiar para siempre el mundo del fútbol, que es lo que hoy en día conocemos como el caso Bosman. Porque iba a cambiar dos aspectos fundamentales. El primero, es que si un futbolista termina su contrato, tiene la posibilidad de negociar un nuevo contrato con otro equipo, sin necesidad de pagar una indemnización. Algo que pasaba antes, que más allá de que el jugador ya no tuviese vínculo con un club, igualmente si quería irse a otro, tenía que dejar un resarcimiento. Y el otro cambio fundamental tiene que ver con el cupo de extranjero y los futbolistas pertenecientes a la Unión Europea, ya que desde ese momento ya los jugadores que estaban dentro de la Unión Europea no consideraban como cupo de extranjero en los equipos europeos. Esto evidentemente generó un efecto muy amplio, ya que se podían intercambiar futbolistas europeos de un equipo al otro sin tener que estar pensando en el cupo, y esos cupos se empezaron a gastar en jugadores que venían de África, que venían de Brasil, de Argentina, y esto expandió mucho más el mercado y las posibilidades para los grandes equipos. Y evidentemente, hoy en día, permite que Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y demás tengan un equipo con muchas más nacionalidades que lo que era antes equipos prácticamente plagados de jugadores de un mismo país. Ahora bien, ¿qué es el caso Las Diarra? Bueno, todo esto comienza en el año 2014. En ese momento, el volante de 29 años jugaba para el Lokomotiv de Moscú. Tiene un enfrentamiento con el entrenador, lo cual hace que el club ruso decida en ese momento reducirle drásticamente su salario, algo que él, evidentemente, no acepta y responde empezando a faltar a los entrenamientos. Un par de meses después, con contrato vigente hasta el 2017, el Lokomotiv de Moscú decide rescindir el contrato de Diarra, citando en ese momento que estaba incumpliendo con el contrato ya que no iba a entrenar. Esto terminó llegando al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual hizo, o mejor dicho, falló en favor del Lokomotiv, sancionando a Diarra con una multa de más de 10 millones de euros. Pero simultáneamente a eso, Diarra había recibido una oferta de un club belga que era el Charleroi. Pero esa oferta incluía una condición, que se garantizaba que si Diarra era traspasado a ese club, el club belga no iba a tener que responder por la indemnización que pedía el Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, la FIFA en ese momento dijo que eso no podía ser así. En caso de que el jugador fuese al equipo belga, el mismo equipo también era responsable por el dinero que se le debía al Lokomotiv de Moscú. Ante esta decisión de la FIFA es que Diarra recurre a los tribunales diciendo que le estaban coartando su posibilidad de trabajar libremente. Porque no lo dejaban ir a un nuevo club y obligaban a ese nuevo club a tener que pagar también una indemnización en la cual nada tenían que ver. A partir de ahí se forma este caso en el cual, si la sentencia termina siendo positiva para Diarra, lo que va a sentar como jurisprudencia es que los jugadores, unilateralmente, por el motivo que quieran, pueden, si son separados de un plantel, si no se les permite entrenar, si no se los tienen en cuenta en un equipo, pueden rescindir el contrato sin tener que dejarle un solo peso, un solo dólar, un solo euro o la moneda que quieran al equipo en el cual estaban. Esto lo podemos ver mucho hoy en día en distintos equipos, pero sobre todo, bueno, yo lo veo en el fútbol argentino, que se toma la decisión, por ejemplo, que si a un jugador le queda menos de un año de contrato y no renueva con ese club, se lo aparta, se lo cuelga, como se dice muchas veces, y hasta que el jugador no termine su contrato con ese club, no vuelve a jugar y recién ahí firma con un nuevo club en el cual va a jugar la próxima temporada. Bueno, en el caso que la sentencia Las Dierras termine siendo positiva para el parlante francés, los clubes tampoco podrían hacer eso. Esto quiere decir que si vos a un futbolista profesional lo apartás del plantel, no le permitís entrenar, no lo tenés en cuenta para jugar, y esto evidentemente es algo claro, que va más allá de una cuestión deportiva, el jugador puede decir o decidir, mejor dicho, rescindir unilateralmente su vínculo e irse a otro club sin tener que dejarle nada al club que había decidido en ese momento no tenerlo en cuenta y sobre todo, evidentemente, no darle la posibilidad de seguir jugando. Y esto tiene que ver con el principio de libertad de trabajo que en muchos tratados internacionales celebran justamente este tipo de cuestiones. Pero claro, esto también deja bastante desprotegidos los clubes, porque un jugador no solamente tiene la posibilidad de irse sin dejar un resarcimiento si le queda poco tiempo, sino que también estás medio obligado a tener que usar al jugador porque si no también se puede ir porque lo estás separando o no dándole la posibilidad de trabajar. Veremos qué pasa. En los próximos días seguramente va a haber una sentencia, una resolución que va a marcar si la FIFA o Diarra tenía razón y en base a eso qué puede ocurrir en un mercado de fichajes que con esta cuestión puede cambiar y mucho, porque los jugadores se podrían ir inclusive antes de finalizar su contrato de los clubes en los cuales están sin tener que dejar ningún tipo de resarcimiento a los mismos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.